¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Ya era un hecho, pero hasta hoy la Juve oficializó la incorporación de Matthijs de Lied, nuevo defensor Bianconero que en declaraciones explicó el por qué eligió a la Juve. Me encanta cómo defienden los italianos y tomé una decisión basándome en eso. Muchos de mis referentes pasados son italianos, Varesi, Maldini, Nesta, Cannavaro y podría seguir. Además, es importante saber cuánto jugaré y cuánto confía el club en mí. Por eso la Juventus me ha dicho que me quiere con fuerza. Me veo mejorando en ciertos aspectos del juego en Italia. Finalizó así el nuevo refuerzo estelar del equipo turinés. Pasamos al tema Messi porque tras su última presentación con la selección y luego de la Copa América, al 10 argentino se le inició investigación que hasta el momento ha dejado la apertura del doble expediente disciplinario. El primero por La Roja sufrirá ante Chile y el segundo que podría acarrearle una dura sanción. Sus palabras de acusación contra la Conmebol y el VAR. Realmente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. Creo que es para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje. No, porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y no inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. El próximo martes en Luque, Paraguay, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tendrá una reunión en la Conmebol y se espera que allí sea él mismo quien entregue una carta con las disculpas de Leo Messi por las acusaciones expuestas. Esto con el fin de que el proceso disciplinario sea archivado. Sin ello, Messi deberá presentar pruebas de sus acusaciones o de lo contrario le espera una sanción probablemente económica pero que reglamentariamente lo podría dejar suspendido hasta por 24 meses. Nada se concreta para el futuro de James Rodríguez y seguramente el peor escenario planteado para él empieza a tomar fuerza. El regreso de James al Real Madrid será un hecho si es que no se ha negociado por el jugador el próximo 28 de julio, día en que culminan sus vacaciones. A partir de allí, deberá reincorporarse al Madrid a espera de una negociación que lo lleve a otro equipo. En este momento, desde España, AS avanza que el futuro de James dentro del Real Madrid depende de Isco porque ambos pueden jugar ofensivamente en la misma posición aunque sean diferentes. Por ello, el Real estaría esperando una gran oferta por Isco Alarcón para así darle salida y así evitar vender a James por menos de lo que piden manteniéndolo como una ficha de recambio para la próxima temporada. Ya era un fichaje al que solo le faltaba la oficialización, por eso hoy el Atlético ha confirmado la nueva incorporación defensiva que junto a la de Trippier, dejan totalmente copado el espacio que dejó la saga colchonera en este mercado de fichajes. Mario Hermoso, defensor central de 24 años de edad, procedente del español, llega al Aleti por 25 millones de euros, 12,5 que van para el español y 12,5 para el Real Madrid, quien tenía el 50% de la ficha de este jugador. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!